Inmediato nos vamos con nuestra compañera Enni Ángel, que tiene información importante que ofrecernos a esta hora desde la plenaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Enma, buenos días, te saludo a ti y a toda la audiencia venezolana de televisión. En efecto, se desarrolla y continúa este Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud de la Tolda Roja. A esta hora vamos a escuchar palabras del historiador Luis Brito García, quien se encarga de la primera ponencia de este lunes. La verdad es que los compañeros me han encargado aquí un hueso, que es discutir sobre la ética. ¿Por qué? En cuanto nombran la palabra ética, ya la gente teme. Aquí viene un discursito, aquí viene una liturgia, aquí viene un catecismo, aquí me van a regañar, aquí van a poner una serie de ejemplos que no son nada ejemplares. Casi siempre las discusiones sobre ética son una cosa fastidiosa y, por otra parte, bastante postiza. Vamos a ver cómo toreamos este toro, que es sumamente bravo, además. Es el gran toro al cual deben enfrentarse personas, sociedades, organizaciones revolucionarias, sobre todo. ¿Qué es eso de la ética? Todo organismo, toda sociedad tiene un conjunto de reglas que la organizan y definen. Ustedes ven una colmena, evidentemente allí las abejas saben cada cual, cuál es su papel, cuáles son las exploradoras, las que van a fabricar la miel, las que van a fabricar los alveolos de la colmena, están regidos de una manera maravillosa por el instinto. En las sociedades animales, el instinto es la ética. Una interpretación por el darwinismo nos hace creer que la naturaleza es una lucha de todos contra todos, en que todos los animales están empeñados en destruir a todos los demás. No. Un estudio avanzado en la biología, hay un señor llamado Edmund Wilson, que escribió un libro llamado Sociobiology, en el cual demuestra que entre los seres vivientes, pero sobre todo entre los animales sociales, preponderan relaciones de cooperación, de protección mutua, y hay reglas no escritas para evitar la destrucción. Dos venados pueden combatir y caerse a cornadas y a patadas, etc. por una dama, suele suceder, una dama venada, pero en el momento en que uno de ellos ha vencido y el otro se rinde, no lo ultima, no acaba con él. Lo mismo es una pelea entre lobos. El lobo perdedor agarra y se pone patada arriba y muestra el pescuezo, de modo que el otro podría matarlo en ese instante. Pues la conducta de esos animales es más que humana, porque a veces los humanos no somos así. Cuando se ha decidido el combate, no llegan a la muerte del otro. Hay relaciones de cooperación, hay bandadas de pájaros que cuando no consiguen pareja se dedican a ayudar en la cría de los pollos y de los huevos de la otra parte. Es bien interesante ese cuadro de la naturaleza. Y si vamos a nuestro organismo, nuestro organismo está regido por una ética que se llama la organización del ácido desoxirribonucleico, el DNA, que guarda la armonía de todas las partes de nuestro cuerpo. Vamos a hacer, con permiso, si hay un médico por allí presente, el señalamiento de dos enfermedades que tienen un nombre bastante ingrato, el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Nuestro organismo más o menos funciona organizadamente, pero en un momento dado un grupo de células empieza a reproducirse fuera de todo control y por su cuenta como si el resto del organismo no existiera. Así es, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Esa cosa terrible es lo que se llama cáncer. Hay que intervenirlo, hay que operarlo, hay que combatirlo con rayos X, pero si no se logra hacerlo, el organismo muere. Y eso es lo terrible. Estas disidencias se pagan. El SIDA, palabra que se ha vuelto terrorífica antes del COVID. ¿Qué es el SIDA? Tenemos una cantidad de organismos de defensa, ganglios, etcétera, cuando hay un cuerpo extraño, el organismo lo identifica, dice, este no es de los nuestros. Lo ataca, lo rodea, lo elimina. ¿Qué sucede con el SIDA? Es una estrategia tan interesante, tan apasionante, que de no ser tan mortífera sería hermosa. El SIDA se disimula como si fuera un organismo de defensa del organismo, siendo que él está atacando, invadiendo, penetrando y destruyendo el organismo, se disfraza de defensor. Y entonces el organismo no puede defenderse porque no lo distingue. Cree, este agente que está aquí, este es un agente de nuestra defensa, es de nuestro bienestar, nos está defendiendo, nos está haciendo todo lo contrario. Y así el síndrome de inmunodeficiencia adquirida acaba con el organismo más poderoso y más saludable. Simplemente asumió la falsa bandera, se disimuló, ocupó los centros estratégicos de defensa y acabó con el organismo. En esos dos casos la historia es patética. ¿Por qué? Al acabar con el organismo, acaban con aquello que les daba cobijo, que les sustentaba, es en última instancia un suicidio. Pero en la naturaleza ocurre ese tipo de cosas. En la naturaleza que está regida por códigos innatos. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Cuál es nuestro problema con la ética y el fastidio de la ética? Una vez estaba yo conversando con el padrecito cardenal, Ernesto, y Ernesto me viene a echar un cuento. Dice, no, que es que el camarada Ortega, o el compa Ortega, se encierra a ver películas eróticas con su familia. Además yo le digo, pero Ernesto, como no me venga con esos cuentos, yo soy un pecador. ¿Cómo voy yo a ponerme a conocer de lo que hace o no hace en su vida privada cualquiera de los compas que hay en este planeta? Es decir, por eso es siempre fastidioso tratar estos temas. porque además lo más terrible del asunto es que muchas veces quienes más hablan de ética, quienes más hablan de moral, quienes más hablan de principios, son quienes los traicionan. piensen ustedes, y en todos y cada uno de estos ejemplos me es doloroso citar, porque hay algo, la iglesia que nos habla del amor mutuo, del respeto, de la castidad, etcétera. Y vean ustedes, por un lado, el terrible problema con los sacerdotes paidófilos. Aquellos que supuestamente debían cuidar la moralidad del rebaño son unos canallas. No hay otra manera de decirlo, pero más canallas que es la forma en que toda una organización guarda silencio sobre ellos y además los protege y niega y cuando reconoce un caso es porque verdaderamente ya ha sido declarado por la justicia humana, social, etcétera. Y se dice, bueno, si ya está bien, mal hecho, mal hecho, pues no lo vuelvas a hacer, planito. Piensen ustedes entonces en esos casos, además, una organización que predica la pobreza y cuando uno va al Vaticano yo verdaderamente casi me caí de espaldas ver aquel pasto, aquella riqueza, aquella cosa impresionante. desde luego tiene un aspecto bueno, la enorme cantidad de obras maestras puestas a disposición de los ciudadanos de a pie como yo que nada más pagando una cosita en los museos podíamos ver esa cantidad de maravillas. Está bien, es un aspecto. La corrupción a veces tiene un lado bonito, uno de esos camionetongos y esas cosas que pasan por allí, pero pensemos en eso, en el costo que tuvo. La cristiandad era una sola y por la corrupción del Vaticano aparecieron las iglesias protestantes y el Vaticano no pudo contestarle en ningún lenguaje. Le contestó únicamente extremando la belleza de la predica a través de un movimiento estético llamado el barroco, que es una maravilla música barroca, pintura barroca, etcétera, para convencer por los sentidos ya que no podía vencer en el punto principal que era la razón, la filosofía. Entonces, bueno, en todo caso es una polémica todavía por decidir. Hay una teología de la liberación, hay gente verdaderamente santa, les acabo de Ernesto, Ernesto Cardenal, vivió, murió y sigue viviendo entre nosotros como ejemplo de santidad apostólica, católica y romana, pero más que todo eso, humana. Piensen ustedes en los partidos que dominaron las últimas tres cuartas partes del siglo pasado en Venezuela. en algunos casos tenían un mensaje renovador, prometían cosas, prometían una reforma agraria que nunca se terminó, eso es maravilloso. Muchas veces la política es como el cuento del gallo pelón, vamos a hacer la reforma agraria, viene la reforma agraria, somos los campeones de la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria no aparece, pero no es que la reforma agraria viene, no es que no la estemos haciendo, pero ya todavía no está lograda, a pesar de, bueno, total que en ese vacilón, Partido Social Demócrata, yo me quemé las pestañas escribiendo varios libros, sobre eso los libros, los partidos llamados populistas, engañaron al pueblo, prometiéndole tierra, trabajo, pan, etcétera, y ni lo uno, ni lo otro, ni lo contrario, ninguna de las tres cosas, al extremo de que llegó un momento en que tuvieron que ser barridos por un movimiento que prometiera de manera efectiva todo lo que el pueblo quería, y allí hubo esa debacle, esos partidos que en un momento movieron más, movieron multitudes, tuvieron el poder, exterminaron a gran parte de la izquierda, nosotros vivimos etapas de clandestinidad, andábamos por ahí como si fuéramos delincuentes, nos organizábamos en células, etcétera, cosas de esas, esos partidos parecían formidables, interminables, la corrupción acabó con ellos, lo que no pudimos hacer desde la izquierda con todos nuestros esfuerzos ellos mismos se desbarataron, y pasó a un elemento para mí particularmente doloroso, el partido comunista de la unión soviética, el autor de esa gran obra que fue la unión de república socialista soviética de la URSS, cuando se crea la unión soviética, el mismo día 14 potencias imperialistas le declaran la guerra, no era una tontería, entre ellas Estados Unidos, y Estados Unidos invadió el territorio ruso por la península de la Kanchatka, estamos hablando del año 18, 1918-19, 14 potencias en contra de un recién nacido, la unión soviética no sólo resistió eso, no sólo resistió la contrarrevolución interna, creó el arte contemporáneo, creó el lenguaje del cine, creó el arte abstracto, creó el futurismo, la arquitectura moderna, creó los derechos de los trabajadores, hasta el amor libre, porque el matrimonio se podía disolver libremente por meramente la declaración de voluntad de una de las partes, piensen ustedes eso, y no sólo eso, del arado de palos que había en la Rusia sabista, en pocas décadas llegó a vencer al principal enemigo de la humanidad que era el fascismo, que ahora asoma la cabeza, creyendo que la unión soviética o el socialismo ya desapareció, y además de eso, lanzó el primer satélite artificial, inició la conquista del espacio, fíjense ustedes toda esa enorme cantidad, y derrotó al fascismo, la unión soviética perdió 27 millones de vidas o más, batallando contra el fascismo, no sólo fue el fascismo de Alemania, la mitad de las legiones que se lanzaron contra la unión soviética frenéticas de odio para acabar con ella, eran de los demás países de Europa, hubo una división azul que envió a España, hubo divisiones italianas, hubo tropas francesas, checas, polacas, comandadas por el Estado Mayor Alemán, y no pudieron con la unión soviética, con ella, cayó desde adentro, lo que había resistido al pachismo, lo que había resistido la contrarrevolución, lo que había resistido los ataques del ejército blanco reaccionario, repentinamente una cantidad de administradores dijeron, oye, ¿por qué ya que tenemos todos los privilegios, todas las ventajas, en lugar de ser administradores, no nos convertimos en propietarios? Comenzaron a lanzar una serie de leyes procapitalistas, proliberales, y cuando el pueblo protestó contra ella, y gran parte de la Duma, la Duma, el poder legislativo de la Unión Soviética, también se puso contra ella, Boris Yeltsin tuvo un recurso muy sencillo, provocó un incidente con un tiroteo, en el cual murieron como 200 ciudadanos que estaban allí, según otras estimaciones, 2000, y mandó a cañonear el edificio del poder legislativo de la Duma. Los tanques soviéticos, bombardeando el poder de los soviets elegidos por el pueblo, y sobre esas bases es que se instaura el capitalismo de nuevo en Rusia, y Rusia cae de su estatuto de segunda potencia del mundo, primera en una serie de rubros, cae durante mucho tiempo una especie de postración terrible, sus niveles de vida bajan, desaparece los tres elementos que garantizaban que eran el trabajo asegurado, en Rusia no había desempleo, la educación para todos, la salud, e incluso la vivienda, todos esos convierten bienes intangibles, y el patrimonio que habían acumulado durante décadas y décadas y décadas los trabajadores, eso ha estado a precios miserables, por gente que trataron de ganarse la confianza del pueblo, apenas ahora, imagínense, van no sé cuántos años, ya como 30 años de la caída de la Unión Soviética, apenas ahora, es que Rusia está recuperando su nivel de potencia, vean ustedes que terrible, no estamos hablando de fantasía, son cosas que suceden que los historiadores tendrán que examinar, dilucidar para ver cuáles son las mecánicas que rigen esas enfermedades de las organizaciones humanas y cómo enfrentarse a ellas, lo cierto es lo siguiente, los hombres, según decía el señor Aristóteles, somos animales sociales, sociales, piensen ustedes este castigo que nos ha caído incluso los introvertidos como yo, de tener que estar encerrados y con una mascarita y tratando a la gente de lejos así como, eso, hasta para mí es insoportable, entonces, somos sociables, nos hace falta la comunidad, el resto, el problema es el siguiente, ya hemos dicho que los animales sociales tienen reglas dadas por el instinto para regir la conformación de sus sociedades, los seres humanos tenemos que inventarlas, porque nuestras sociedades evolucionan lo que era cierto y bueno para un determinado estadio resulta que no es útil para el resto de la vida y entonces se inventan una serie de normas, normas, por un lado... Allí tenían parte de las declaraciones del historiador Luis Brito García quien realiza su primera ponencia este lunes con el tema en la ética dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela importante tema que también será guardado por el presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez y miembro de la Directiva Nacional de la Tolda Roja Bueno, vamos nuevamente diputado vamos a entrar nuevamente a la sala plenaria de acá del Teatro Teresa Carreño donde se sigue desarrollando la intervención del profesor Luis Brito García vamos a escucharlo de donde lo tuvieron que sacar cuando reventó la guerra mundial porque además de contrabandista licor y mafioso era fascista bueno ese señor fue el papi de John Fitzgerald Kennedy presidente de los Estados Unidos es decir el bandolerismo entró por derecho propio a tambor batiente en la Casa Blanca así en virtud de una mafia creada por una prohibición que no fue calculada muy bien vamos a convertir a los estadounidenses en astemios a la fuerza lo que los convirtió fue en más de lo que eran en gánteres entonces vean ustedes lo difícil lo terrible lo que es hacer ese tipo de cosas al final tuvieron que eliminar la prohibición es decir ahorita usted puede beber emborracharse y hacer todas las cuestiones que sea lo que no puede declararse izquierdista en Estados Unidos ni pasar una cosa pero eso si borracho bueno ese es ese es el problema es decir cuando una ley no encaja con una manera de ser con el sentimiento popular entonces es una ley inútil se puede hacer todas las leyes sobre la honradez la ética los principios etc pero si está arraigado dentro de la conciencia popular actuar de otra forma es muy dificultoso que esas leyes tengan éxito que se sancionen las infracciones etc entonces ese es el gran problema fíjense ustedes es un problema bastante serio al extremo de que hace poco fueron cazados o pillados en pecado como dicen ahí se fueron mordidos entonces hay varias personas que habían logrado puestos dentro de la estructura del PSUV ni más ni menos que en delito de narcotráfico es decir que sea cierto o no bueno los tribunales son quienes van a decir eso uno no debe decir que una persona es o no culpable antes de que haya una sentencia inapelable ya en la más alta pero hay por lo menos una presunción ¿cómo puede ser eso? es decir hay que estar alerta bueno hay casos como dicen por ahí eso sucede en las mejores familias pero las mejores familias dejan de ser las mejores cuando la cosa cunde y se vuelve generalizada yo estoy alertando desde hace siglos sobre la injerencia en Venezuela a través de las fronteras de grupos de capitales que se dedican a industrias ejemplares como bingo casinos maquinitas y otras cosas que no las nombro porque estamos en medio de una gente sumamente decente como todos los delegados aquí del PSUV pero hay que estar profundamente alerta porque el PSUV ha logrado combatir infinidad de agresiones internas yo creo que casi no hay partido que yo conozca la historia que haya desbaratado tantas conjuras externas cuando no es un intento de magnicidio es un intento de sublevación cuando no es un golpe ridículo cuando no es una invasión desde Colombia o una invasión hecha por encargo con la firma ¿cómo es que se llamaba eso? Silver Corp Silver Corp imagínense ustedes que uno dice oye chico voy a hacer una invasión ¿cómo hago? bueno chico porque no se la pides a Amazon que ella te manda a ver no hay cosa que el imperio el imperio externo y sus lacayos desde adentro no hayan intentado contra el bolivarianismo y que no hayan fracasado pero el enemigo es ese el enemigo que puede corroer esa fortaleza y ese apoyo del pueblo y ese es el problema de la ética estamos ante el peor de los enemigos un enemigo que fue capaz de roerle los pies a la unión soviética imagínense ustedes eso un enemigo que fue capaz de penetrar en la Casa Blanca de Estados Unidos que yo creo que estaba instalada desde hace tiempo vamos a ser sinceros tenían la Casa Blanca ya su nido instalado desde hace mucho tiempo pero con eso se consolidó entonces ahora en ese sentido también el PSUV ha trabajado fíjense en primer lugar el propio nacimiento del PSUV parece mentira el PSUV viene después de que se disuelve el movimiento quinta república es casi el único ejemplo que yo conozco de un movimiento político que se disuelve estando en el poder eso es una cosa inconcebible ¿y por qué se disuelve? bueno porque la dirigencia el comandante Chávez y demás decían tenemos un conjunto de imperfecciones que podemos mejorar piensen ustedes entonces el PSUV aparece como un inmenso intento de renovación renovación purificación mejoramiento de las estructuras partidistas que quizás hasta tuvo un costo político muy fuerte porque la disolución del quinta república ocurrió poco antes del referendo revocatorio un referendo es una batalla política y si tú vas a ella habiendo disuelto tu ejército político que es el partido estás en debilidad se perdió por una cosa mínima fíjense sin embargo el comandante eterno dijo sí bueno tenemos que correr ese riesgo hay imperfecciones yo no sé exactamente cuáles serían pero han debido ser muy determinantes el PSUV nace justamente de un intento de purificación de mejora de excelencia de lo que había sido el movimiento quinta república y así debe continuar y para que quede constancia de eso están sus estatutos no lo digo yo en Venezuela afortunadamente se acabó con el alfabetismo en cuanto entró el movimiento olivariano cuando yo estoy en las conferencias en otros países digo eso y siempre hay ese aplauso ese aplauso no es tanto para el bolivarianismo sino como un reproche al gobierno que ellos tienen por ejemplo en México uno dice eso y la ovación es extraordinaria eso no es que sea tanto el bolivarianismo que si bien merece ese aplauso sino diciéndole al gobierno mexicano bueno y nosotros pues nosotros cuando y así entonces nadie puede decir que no ha leído la constitución es el librito más leído del mundo uno como escritor hay que ver la envidia que tiene de ese triunfo editorial en la revolución cuando las muchedumbres iban a restablecer el gobierno legítimo el 13 de abril yo recuerdo pasaban frente a las plantas televisoras y la única arma que exhibían sacaban un librito azul y se la enseñaban hacia las cámaras este ahí están los principios de una ética de la venezolanidad pero también ya para su aplicación a la organización que es el PSUV bueno voy a voy a leer toda una serie o a comentar una serie de exposiciones de los estatutos del partido socialista unido de venezuela que es interesante siempre a mi me fastidia leer algo en una conferencia porque se pierde la atención pero este texto es tan importante que yo creo que va a traer todavía más atención que todo lo que yo he dicho antes fíjense nombre sobre el partido socialista unido ¿no? se adopta el nombre de partido socialista unido de venezuela ya eso es una declaración monumental socialismo significa propiedad social de los medios de producción y manejo democrático de los resultados de esa producción es decir los intentos de golpe desestabilización guerrilla destrucción guarimbas invasiones magnicidios a nombre que han sido hechos en venezuela digo esta generación yo llevo mucho tiempo viendo esa cabulla a nombre del capitalismo una cosa llamada el capitalismo que propone que el objetivo esencial es la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de manos entonces llena nada más ese nombre partido socialista unido venezuela es un compromiso es decir a mi me parecería raro que en nombre del socialismo del partido socialista unido venezuela alguien estuviera metido en una paramaya capitalista extraña convocando los capitales metiéndose a ver que es lo que quiere fe de cámaras y si fe de cámaras me va a hacer caso le voy a caer bien o no toda esa serie de cosas es decir entonces ya eso es impresionante y entonces vean ustedes como reiterando eso artículo 2 no tienen que leer mucho no crean que es una cosa larga el propósito fundamental del partido socialista unido venezuela es la construcción del socialismo bolivariano mucha gente dice bueno como están ganando quizás vamos a meternos ahí a ver que conseguimos con esta gente se puede llegar a algo no 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 esos proyectos personales no son la finalidad del partido es la construcción del socialismo bolivariano y por si no queda claro coma la lucha antiimperialista anticapitalista y la consolidación de la democracia bolivariana participativa y protagónica mediante el reconocimiento y fortalecimiento del poder popular es maravilloso todas las proclamas buenas suscitan aplausos este es un este es una son unos estatutos aplaudibles como cuando nos estaban invadiendo Alemania Inglaterra e Italia en 1902 Cipriano Castro sacó una proclama decía venezolanos la planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la patria tenían 15 acorazados con 15 mil hombres para acabar con Venezuela a la voz de esa proclama se inscribieron voluntarios 100 mil venezolanos para defender la patria y el primero de esos venezolanos fue el doctor José Gregorio Hernández parece mentira uno piensa no en la santidad de ser resanderos de estar metido en las iglesias de estar hablando con las beatas no señor este hombre que era célebre porque iba con su maletín a curar a los enfermos y toda esa serie de cosas y porque bueno era sumamente religioso y cumplía el primero que fue inscribirse diciendo yo soy un hombre religioso soy un hombre de paz pero aquí vengo a defender la patria entonces para que vean como sigue la proclama en su esencia antiimperialista ojo tiene vocación internacionalista y por lo tanto de unidad y alianza con los pueblos explotados del mundo y sus movimientos populares y progresistas a fin de acabar con el capitalismo y para seguir aquí yo me salto a alguna cosa pues sería muy largo leer aunque es muy cortico son 37 40 artículos pero es una maravilla eso uno lo lee y empieza a sentirse entusiasmado como si estuviera oyendo la palabra del comandante eterno que está detrás de esto el partido artículo 3 vayan viendo ahí su librito esos estatutos y esa constitución deben estar en cada bolsillo el partido se constituye como partido socialista a caramba como que va en serio la cosa afirma la sociedad socialista como única alternativa para superar el sistema capitalista asume como fuentes creadoras los pensamientos y las obras de Simón Bolívar Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora de igual manera toma los principios del socialismo científico vale decir Marcy Engels que además del socialismo establecieron el invalorable precio de otra facultad humana que es la amistad aquí les nazó decía creo en la amistad porque es el invento más útil del hombre pero más que útil imagínense ustedes esos dos muchachos que a los 28 años escriben un panfletico llamado el manifiesto comunista y esa amistad que guardaron hasta la muerte la muerte de ellos pero no la de los movimientos progresistas y revolucionarios del mundo pues aquí están en el estatuto del PSUV y entonces están además las obras de Simón Bolívar Simón Rodríguez Ezequiel Zamora los principios del socialismo científico etcétera entonces bueno paso por encima los principios organizativos cohesión política ideológica efectivamente bueno ya hemos hablado de cantidad de veces se ha hablado de socialismo socialismo científico etcétera de repente sería extraño que se apareciera una facción neoliberal dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela a mí me extrañaría muchísimo pero cosas extrañas yo creo que serían personas un poco mal orientadas que no se han leído ni la constitución ni se han leído los estatutos del PSUV se les puede hacer donación específica de algunos ejemplares en todo caso este partido tiene dirección colectiva en todas sus instancias y además algo muy propio de los partidos de inspiración socialista izquierdista centralismo democrático que eso implica que hay democracia total en la toma de las decisiones pero una vez que se ha tomado la decisión por disciplina hay que seguirla es decir la mayoría es la que impone el criterio tampoco es que cada quien va a decir lo que le da la gana etcétera va a hacer va a interpretar o tergiversar es decir el partido tiene que funcionar como una unidad con una cosa coherente disciplinada organizada su fuerza viene de allí y entonces de esto bueno que son cuestiones de ética también dirección colectiva en todas las instancias la capítulo de rendición de cuentas ante las instancias de dirección y ante el pueblo ejercicio constante de la crítica y la autocrítica ante los propios errores y los de otros u otras eso es muy importante yo me acuerdo que Carola Chávez sacó un artículo muy bueno que decía permíteme permíteme autocriticarte hay autocrítica de lo que son es simplemente para tumbar a los demás o desmolelos y demás yo soy perfecto pero yo me autocrítico que tú has fallado los principios del partido no mereces ese cargo de dirección que tienes etc autocríticamente autocríticamente bueno no autocrítica de verdad la cuestión casi todos los autos es malo la autocomplacencia etc pero en este caso pues entonces hay que hacer autocrítica característica del o la limitante todo toda y todo militante del partido socialista vean unido de venezuela las damas primero las nombran es socialista bolivariano antiimperialista anticapitalista internacionalista humanista ambientalista y feminista y debe aceptar y practicar los principios verdaderamente los que redactaron y aprobaron estos estatutos sabían donde era la cosa porque cada cada una de estas cosas hace que la gente aplauda y entonces bueno tienen que aplicar la ética y la moral socialista la formación y autoformación socialista la práctica de la solidaridad y el amor que es la base de todo esto la conciencia del deber social la lucha contra la corrupción y el burocratismo y de allí salto porque sería muy largo leer toda esta cantidad de sentencias frases hermosas constructivas interesantes apropiadas adecuadas ejemplares ejemplarizantes señalar ya en la parte final del artículo treinta y tantos en adelante treinta y siete exacto bueno financiamiento del partido partido socialista unido de venezuela en el artículo treinta y uno podrá utilizar la forma de financiamiento permitida por la ley con las limitaciones específicas que derivan del artículo sesenta y siete de la constitución ley de partidos políticos y ley orgánica de procesos electorales vamos a referirnos eso al fin en las medidas para aplicar una verdadera ética socialista le voy a pegar a los compañeros que cuando me esté por pasando el tiempo me lo adviertan porque por falta de pilas pues dejé mi reloj en la casa entonces autocríticamente debería hacerlo entonces fíjense el título sexto del código de ética y del comportamiento de las y los militantes fíjense que yo decía me quejaba que esto era un hueso este tema tratarlo pero esto es una papita aquí está aquí está todo dicho artículo treinta y siete los principios la revolución es un cambio cultural que debe construirse todos los días en el seno del partido individual y colectivamente en nuestras prácticas sociales valores y formas de relacionarnos con el pueblo debe significar una ruptura radical con la forma de hacer política y los valores inherentes a la sociedad capitalista debe aproximarnos al ideal del nuevo hombre y la nueva mujer plenos de sabiduría bondad solidaridad igualdad dignidad y coherencia y entonces bueno en el artículo treinta y ocho leo trocitos porque las y los socialistas de Venezuela sienten estaremos al lado del oprimido y buscando justicia para que ejerza el derecho a una vida vital digna plena y gratificante es decir bueno que voz debemos escuchar debemos escuchar la voz de juez de cámara aparentemente no es decir debemos escuchar la voz de Elieza o parece que hay una serie de grupos en el banco central de Venezuela que quieran aproximarnos a un ideal de una sociedad capitalista de nuevo bueno aparentemente oído sordo es decir en ese sentido no es lo que ponen los estatutos del partido y entonces por otro lado artículo tres las y los socialistas de Venezuela juramos defender leal intransigentemente la vigencia de la constitución que el pueblo cedió democráticamente cualquier separación de la constitución yo en ese sentido he fastidado mucho con el artículo uno que establece entre los principios fundamentales la inmunidad de jurisdicción Venezuela no puede ser llevada ante tribunales extranjeros para decidir materias de interés público así perdimos la guayana ese equipo que más queremos perder que otras cosas queremos someter ante el CIADI por ejemplo que de 335 pleitos que han montado las transnacionales contra los estados ha ganado 330 pleitos las transnacionales y los estados solo han ganado 5 el comandante Hugo Chávez Frías decidió ese problema de una vez retirándonos del CIADI pero tardíamente al extremo de que todavía están litigios pendientes por más de 30 mil millones de dólares es decir pendientes de la decisión de ese tribunal que es de árbitros nombrados ni más ni menos por el Banco Mundial entonces constitución con eso constitución con la OEA también el comandante eterno y los poderes conjuntos de la República Bolivariana de Venezuela nos sacaron de ese ministerio de colonias llamado la OEA ¿por qué? bueno pretendían tener una jurisdicción superior a la de los tribunales de la República entonces en ese sentido constitución por delante los y las socialistas de Venezuela luchamos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad los y claro esto es extensivo no solo las personas que tengan una discapacidad física hay personas lamentablemente en su entorno hay una discapacidad económica social gente nacida en la marginalidad en los grupos excluidos también yo creo que debe entenderse que están incluidos dentro de esta proclama de ética las y los socialistas de Venezuela luchamos en defensa de los derechos de la madre tierra y la humanidad en el marco de un desarrollo que establezca relaciones armónicas y sustentables entre los seres humanos y la naturaleza cuidado con explotaciones que aparentemente producen mucho dinero pero que destruyen la naturaleza contaminan envenenan ponen en fugas fíjense ustedes que Estados Unidos en su desesperación por lograr los hidrocarburos que no tienen están ahora entregados al fracking el fracking está destruyendo la naturaleza de Estados Unidos con el objetivo de darles a ellos una supuesta independencia energética que es mentira y a un costo además financiero enorme los hidrocarburos del fracking están a 60 70 80 dólares por barril son incosteables salvo en una crisis como esta por eso están inventando crisis y ve guerras de todo tipo para que el precio de los hidrocarburos se suba y los hidrocarburos venenosos salidos del fracking puedan ellos colocarlos en el mercado en otra forma no podrían hacerlo y por eso sigo dentro de la parte 6 el socialismo del siglo XXI tiene la obligación ética de construir un modelo respetuoso de la vida de nuestra madre tierra que garantice la sobrevivencia de la humanidad y de toda forma de vida amenazada por el modelo consumista capitalista séptimo los socialistas de Venezuela asumimos que la construcción de la nueva sociedad socialista requiere de militantes que con la sabiduría del pueblo la experiencia la formación científica y el compromiso de justicia y igualdad desarrollen un pensamiento crítico constructivo y comprometido para despejar las incógnitas en la transición hacia el socialismo igualmente reconocemos el valor de la autocrítica para ser capaces de aceptar la crítica y rectificar los propios errores bueno aquí se está exigiendo mucho pero también dirigir un movimiento popular es sumamente exigente un movimiento capitalista lo dirige cualquiera vale aquí aquí la única ley es ver qué provecho se saca qué beneficio se saca el pueblo que se las arregle como sea qué importan sus condiciones de vida para eso está para sacrificarlo lo exigente lo duro lo sacrificado lo esforzado es asumir la militancia o la dirección incluso de un movimiento socialista y entonces noveno las y los socialistas de Venezuela asumimos una militancia revolucionaria guiada por grandes sentimientos y valores humanos como la lealtad la humildad la sinceridad la generosidad la solidaridad el respeto el compañerismo la honestidad la transparencia la verdad el sacrificio el desprendimiento la justicia la igualdad y la equidad la verdad es que es una compendio de virtudes demasiado tremendo es de ponerse a mirarse en el espejo y decir bueno tengo esto cuánto me falta en aquello sabré qué significa esto en esto si voy bien más o menos en lo otro hay que mejorar bueno está todo un cuadro de formación y autoformación y la silosocialista Venezuela como vanguardia revolucionaria nos comprometemos a vivir de forma austera sencilla modesta digna honrada ya que la búsqueda de riqueza material individual es contraria a la sociedad de igualdad que que postulamos y por la cual luchamos el socialismo la vanguardia socialista lo es entre otras cosas porque se confronta abiertamente con la corrupción los corruptos el chantaje y la impunidad que le sirve los deberes de los militantes debería estar el no excederse en las conferencias me queda yo no sé si se ha pecado mucho ese aplauso es sospechoso pero paso a los remedios porque es muy bonito mucha predica necesitamos honestidad bondad compromiso etcétera cuando el gobierno social cristiano no creo que fue antes suspendieron una cosa de la legislación venezolana le quitaron a la contraloría general de la república el control previo concomitante y posterior de la ejecución del presupuesto hay que señalarles a ustedes que incluso la contraloría controla muy poco porque la contraloría controla el presupuesto central de la nación no controla la de los estados y municipios no controla el de los institutos autónomos no controla el de las empresas del estado no controla el de las fundaciones allí se van los fondos públicos sin control o con un control muy limitado prácticamente lo que tiene ahorita como control para hacer realidad toda esta serie de principios esplendorosos de los estatutos es un control posterior dice el refrán por ahí palo dado ni Dios lo quita es decir se han cometido latrocinios conductas irracionales etcétera piensen ustedes en el caso de petróleo de Venezuela sociedad anónima parece que hubo allí irregularidades se vienen a detestar posteriormente cuando ya se han hecho terribles años a la república hay que restablecer el control previo concomitante y posterior integral sobre todo el gasto público ojo sobre el gasto público que haga el gobierno central el de los estados los municipios el que hagan los institutos autónomos las empresas del estado las fundaciones e incluso porque no las comunas en algunos casos que hacen con esos fondos y entonces también siguiendo un poquito a la carrera tiene que ser un control y eso está previsto yo escribí un libraco de este tamaño hace siglos sobre el presupuesto del estado debe ser un control sobre el cumplimiento de las metas objetivos y programas fijados en el presupuesto público es decir no puede ser un mero control contable de partidas etcétera usted se le dieron no sé cuántos millones para que pusiera un tendido eléctrico ese tendido eléctrico se dio se cumplió o no se le dieron tantos millones para que asfaltara tal vía esa vía está asfaltada o no es decir el control tiene que velar sobre cosas puntuales contables medibles específicas y entonces fíjense en ese sentido además yo he siempre postulado la aplicación del sistema de un amigo mío que es el ingeniero Rappi Derjani él tiene una cosa llamada tecnología de administración de precios ya vivimos en una economía digitalizada todas las transacciones del dinero se hacen informáticamente lo que él propone es que el manejo del dinero de la administración pública se haga a través de un control sobre las partidas presupuestarias y los objetivos y lo importante de este sistema en el blog mío aparece una referencia donde pueden encontrar ustedes un blog que se llama Luisbrito García blog.com una referencia a ese sistema además en ese sistema se puede controlar incluso la legitimidad de los capitales que vengan a invertirse en Venezuela porque otra de las cosas a las que debemos defendernos es de cierto tipo de capitales que son los peores que son capitales que traen consigo personas indeseables que empiezan a financiar carreras políticas para establecer una narcopolítica que empiezan a adueñarse de puntos estratégicos de la población del territorio nacional etcétera entonces yo diría lo siguiente muy bella es la moral sus pronunciamientos son extraordinarios emocionantes enternecedores pero al bajar a la realidad a la tierra señores control control previo concomitante posterior por objeto del gasto y por la generalidad del gasto y vamos a ver que así la ética si va a bajar de los cielos hasta el paraíso de esta tierra que así sea muchas gracias